¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Debido a algunas sugerencias y comentarios de algunos suscriptores, el día de hoy traemos para todos ustedes un versus más. Un versus entre una cerveza que poco a poco a lo largo del mundo se considera que ha quedado cada vez más en peligro de extinción. Sin embargo, en México ha sido un estilo que ha significado mucho históricamente. Bien, para todos ustedes traemos un versus entre dos cervezas estilo Viena de nuestro país. Por un lado traemos a Bohemia, Viena y del otro lado Minerva, Viena. Si quieres conocer el veredicto final de este versus, quédate en el canal. Esto es Virtual. Pues bien amigos, ¿qué podemos decir? Antes de entrar en detalles, este va a ser un video un poco más ilustrativo, más formativo. Vamos a analizar... Primeramente debo aclararles que yo no soy muy partidario de realizar versus entre una cerveza industrial, como es el caso de Bohemia, Viena, con una cerveza artesanal o semiartesanal, para mí sigue siendo artesanal, como es Minerva Viena. Ahora, creo que para una y otra existen ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuál es? Creo que de entrada no es un versus parejo, no obstante que sea el mismo estilo de cerveza. Primeramente porque a nivel artesanal, los maestros cerveceros tienen esa mayor libertad de jugar con los componentes de sus cervezas, de inyectarles ese valor agregado, cuidar un poquito más la calidad de sus componentes, tratándose de una cervecería seria, como desde luego no tenemos duda que se trata del caso de Minerva. Pero por otro lado, eso pareciera también como ser una ventaja que tiene una cervecería artesanal, pero al mismo tiempo también una cerveza industrial tiene como ventaja colores, colores, perdón, controles de calidad muchísimo más estrictos, más profesionales, más serios, mejor control, entonces que no todas las cervecerías lo tienen. En el caso de Minerva, que a nivel artesanal en México es la cervecería yo creo más grande que hay, algunos dicen que ya es semiartesanal, debido a que ya sus procesos cada vez son más industrializados, y venden cantidades de litros muchísimo más, muy grandes, no a un nivel de una industrial, pero ya está por encima del promedio de las artesanales. Bien, eso es de entrada, pero bueno, algunos seguidores estuvieron insistiendo en que hiciéramos este versus, y pues yo me debo a todos ustedes, y no estaría mal, pero hablemos también un poquito del estilo Viena. El estilo Viena, este, es bien, es, pertenece a la familia de las Lager. Entonces, a veces me he encontrado todavía algunos amigos que dicen, no, es que, este, a mí no me gustan las Lager, a mí me gusta la Viena. Por ejemplo, en nuestro país nosotros, de muy adolescentes, que no teníamos dinero para comprar cervezas de gran calidad, y ni teníamos el paradar educado tampoco, hay que decirlo, este, crecimos con una Viena que históricamente fue la primer Viena en fabricarse en nuestro país, y que sigue siendo una de las cervezas más vendidas a nivel nacional, que es, este, la cerveza Victoria, que pertenece a Grupo Modelo, propiedad de Avinbet, y, este, y ha habido otros casos, por ejemplo, en este caso, Bohemia Viena, que anteriormente se le conocía como Bohemia Oscura, tenemos también el caso de, por ejemplo, de 2X Ámbar, que también pertenece a Potemoc Moctezuma, propiedad de Heineken, y, este, pero, prácticamente, la gente decía, es que a mí no me gusta la Lager, me gusta las Oscuras, es Oscura y no es Lager, no, sigue siendo Lager, son cervezas de baja fermentación, usan, utilizan levadura Lager, no importa que combinen algunas maltas que no tengan esas Lager pálidas, o Lager americanas, o Lager, este, ligeras, que conocemos, este, de hecho, la Viena Lager pertenece a la categoría, de acuerdo a la guía de la BJCP, de la cerveza amarga Ambreru Europea, que esta categoría agrupa cervezas de origen alemán o austriaco, por eso, de Viena, de color ámbar, de balance equilibrado o amargo, incluso, en el caso de 2X Ámbar, así le ponen, ¿no?, cerveza Ámbar, no le ponen Viena, pero, bueno, era una cerveza Viena, este, yéndonos a la, a la Viena Lager, nos dice que es una Lager Ámbar, de moderada intensidad, con una maltosidad suave, afable, un moderado amargor, y un final aún relativamente seco, el sabor a malta es limpio, rico, a pan, y algo tostado, como una impresión elegante, derivada de las maltas base, y el proceso sin maltas especiales, ni adjuntos, la malta base es la malta Viena, es un, aromáticamente, es, moderadamente a malta intenso, con aromáticos tostados, y de rica maltosidad, carácter Lager limpio, aroma lúpulo floral, especiado, que puede ser, debajo a ninguno, un aroma significativo, a caramelo o tostado, que, por muchos podría decir, es más rico, es mejor, es muy aromática, el aroma al tostado, o al caramelo es intenso, piensa que uno es de mayor calidad, de acuerdo a la guía, no, es, sería inapropiado, es decir, se estaría desapegando, un poco a lo que dicta el estilo, este, otra de sus características, en cuanto a la historia, esta cerveza, se fue desarrollada, en 1841, por Anton Drehen, en Viena, se hizo popular, a mediados, y finales de 1800, ahora, está casi extinta, en su origen, en su zona de origen, o sea, en Austria, prácticamente, ya no se elabora, curiosamente, el estilo continúa, en México, fíjense bien, en donde, fue llevado, por Santiago Graff, y otros cerveceros, austriacos, inmigrantes, a finales de 1800, los ejemplos, auténticos, son cada vez, más difíciles, de encontrar, por eso, es que se cree, que ya estén, en extinción, al menos, en su autenticidad, los ejemplos, auténticos, son cada vez, más difíciles, de encontrar, excepto, tal vez, en la industria, de la cerveza, artesanal, los anteriormente, buenos ejemplos, se convirtieron, en versiones, más dulces, que utilizan, adjuntos, y algo, que me llama, mucho la atención, recordemos, que esta guía, que es un documento, serio, y que no puede faltar, en todo cervecero, al final, de cada uno, de los estilos, nos menciona, algunos ejemplos, comerciales, alrededor del mundo, que fabrican, o elaboran, este estilo de cerveza, y curiosamente, mencionan aquí, a Cuauhtémoc, que es Cuauhtémoc, Moctezuma, de México, pero mencionan, la Cuauhtémoc, Nochebuena, cuando en nuestro país, la Nochebuena, la asociamos, a un estilo, Boc, y realmente, la oscura, como se denominaba, en algunos años, es la Viena, o, como se llama ahora, Boimia Viena, habría que revisar esto, tengo entendido, que la, la guía de la BJCP, está en proceso, de sufrir una, una nueva edición, una nueva, actualización, recordemos, que esta guía, la última aprobada, es del año, de 2000, no, bien amigos, pues, pasemos ya, este, bueno, antes, las dos botellas, color amba, 355 mililitros, mexicanas, ambas, industrial, artesanal, o semi artesanal, eh, esta, tiene, un grado de alcohol, bohemia, de 4.9 grados, por volumen, Minerva Viena, 5 grados, o sea, prácticamente iguales, y, este, muy bonito diseño, bohemia, típico de las bohemia, elegante, eh, Minerva, pues, todos sus estilos de línea, están prácticamente igual, únicamente cambia el color, y el nombre, y, trae información del estilo, eh, dice, Viena, cerveza rojiza, con una mezcla de maltas, tostadas, que brindan suaves notas a caramelo, nuez y chocolate, un amargor bajo, aunque la guía nos habla de que hay amargor en esta cerveza, es moderado, es una cerveza que no predominan demasiado, ha dado sus sabores y aromas, es una cerveza más para refrescar, pero bueno, vamos a proceder a su destape y servil, pues, vamos a arrancar primero con, voy a Viena, ambas se les sugieren beber frías, son cervezas que se recomienda beber entre los 3 a los 6 grados, aproximadamente, un bonito color, tiene un color a caramelo, aromática, es filtrada, obviamente, y pues se ve bastante, bastante bien, es lo propio con Minerva Viena, en la misma cristalería, misma temperatura, porcholata típica de Minerva, bueno, no tenía nada, procedemos a servir, muy bonito color, también, un poco más intenso, la espuma también muy similar, pues se ve genial, ¿no creen? Bueno amigos, comencemos a hacer el análisis visual de Bohemia Viena, tiene una colorimetría, pues, ámbar, algunos destellos rojizos, cristalina, alto nivel de carbonatación, se aprecian varias figuras, varios listones de burbuja que recorren el vaso, burbuja, perdón, espuma color, mantequilla, cremosa, burbuja compacta, pequeña, de regular retención, no se genera por mucho tiempo, se disipa rápidamente, nivel de adherencia al vaso aceptable, se ve bastante, bastante bien, ahora bien, Minerva Viena, tiene una colorimetría también ambas más intensa, destellos rojizos también más intensos, también es cristalina, aunque no tanto, es un poco más oscura, no obstante, si se aprecian, algunos listones de micro burbujas, que cruzan el centro del vaso, espuma de color similar, prácticamente igual, mantequilla cremosa, cremosa más cremosa aún, de mejor adherencia al vaso, retención regular, fiel al estilo, se ve bastante bien, y si hacemos un comparativo, de este lado tenemos a Minerva, y de este lado a Bohemia, en la colorimetría, pues, este, similar, pero esto, Minerva tiene, es más intenso los colores, y la espuma, se ve mejor, también, como ven, ahora procedemos, al análisis olfativo, comenzamos al igual, con Bohemia Viena, no son tan intensos, los aromas, tiene, ese, olorcito, a caramelo, un ligero aroma tostado, ligeras notas a nuez, huele un poco herbal, huele bien, huele ligero, como pan tostado, pero huele, huele bastante bien, pasamos ahora, con, Minerva Viena, hacer lo propio, mucho más aromática, como era de esperarse, hierro en el, tiene aromas intensos, intensos, a caramelo, por consecuencia, creo que eso, podría ser, de acuerdo, a lo que dice, la guía, un defecto, más que una virtud, habrá quienes dicen, ah, está más rica, a lo mejor sí, este, yo, yo soy más de cervezas, que tengan mucho sabor, este, posiblemente, me guste mucho, pero sí debo aceptar que ese parámetro intenso de aroma caramelo que presenta esta cerveza Minerva es considerada por la guía de la BJCP como algo que no es aceptable, que es algo que se separa del estilo. Y sí, el caramelo es intenso, dulce, tres notas a pan, malta tostada pero muy sutil, pero sobre todo huele muchísimo, muchísimo a caramelo, de repente es parecido el aroma como una Dunker, a esa intensidad del caramelo. Pero huele bastante bien, ambas te invitan a beberlas, y bien amigos, pues vamos a pasar a lo que realmente importa, vamos a comenzar con sabor y sensación en boca de Bohemia Viena, para todos ustedes, aquellos amigos que pidieron este versus, es para ustedes, salud. Cuerpo ligero, un poquito abajo del medio, no acuosos, muy refrescante, muy fácil de beber. Carbonatación media, de entrada sientes ese picorcito carbonatado, no obstante, se disipa rápidamente, no es desagradable, no le falta, no le sobra, tiene en cuanto a sus sabores, entra dulce, caramelo sutil, es una cerveza limpia, tiene ese amargorcito de la malta tostada, pero muy sutil, la cual le rindió balance a la cerveza, no detecto tanto en sabores, las nueces. Muy limpia en general, refrescante, ligeramente herbal, retrogusto corto, sutilmente tostado y amargo, y seco, muy muy agradable, muy muy equilibrado. Ahora, procedemos a hacer lo propio, con Bohemia, este, perdón, con Minerva Viena. Todos ustedes amigos, Prost. Que está buenísima, tiene un cuerpo medio, tiene más cuerpo, a simple vista se veía, ¿no? Es más maltosa que Bohemia Viena. La carbonatación es inferior. Sin embargo, no le falta. Lo cual hace sentirse un poquito más sedosa en la boca, respecto a Bohemia. Este, también muy refrescante, muy fácil de beber. También, de entrada, hay una cierta intensidad en las notas a caramelo, malta caramelo. Después, se convierte un poco herbal. Ligeras notas a pan, pan tostado. Y tiene un retrogusto amargo, seco, pero muy muy sutil, que le da balance. Parece, el tostado no es tan intenso, yo pensé que también el tostado de la malta iba a ser más intenso en esta, pero no. Al final de cuentas, también tiene un final tostado amargo. Bueno, no tanto, pero sí se siente esa malta tostada, amarga, seco y limpio. Es muy pulcro. Ambas son muy buenas cervezas. Y creo que en términos generales, ambas son excelentes. Pero, si las queremos que encajen perfectamente a lo que dicta el estilo, de acuerdo a la BJCP, creo que Bohemia Viena encajaría mejor. Este, porque sus aromas no son tan intensos como esta. El aroma caramelo en Minerva es muy fuerte. Este, lo cual es un defecto según la guía. Este, no obstante, se disfruta bastante. Ambas, relación calidad-precio, como era de esperarse, Bohemia Viena tiene un costo aproximadamente, si la encuentras por pieza, lo cual aquí en la localidad es muy raro, entre $17 y $20 pesos por unidad. En tanto que Bohemia, Bohemia Viena tiene un costo dependiendo donde la quieras, entre $31 pesos a $40, $43 pesos. Este, es decir, te podrías comprar dos o tal vez un poco más, pero con lo que te compras una de estas, te compras dos de estas. Pero creo que al final de cuentas... Si es mejor esta cerveza, en términos generales. La calidad se nota. Únicamente está esa cuestión, creo yo, aromática. Que es demasiado inclinado hacia el... Es muy dulce, muy a caramelo en los aromas, pero intensos. Lo cual, pues, la guía dice que no es tan adecuado, pero no obstante, es bastante agradable al paladar. O sea, es bastante buena. Ambas las disfrutas mucho. Esta es mucho más fácil de beber, mucho más acuosa, sin que sea acuosa. Esta sigue constituyendo una de las mejores cervezas a nivel macro de nuestro país. Y si te gustan las vienas, pues esta es una excelente opción. Una excelente opción. Y bien, amigos, pues esto ha sido hoy versus. ¿Cuál prefiero yo? Híjole, las dos. Las dos me gustan mucho. Creo que... Bohemia le tengo una... Un afecto especial. Sobre todo nostálgico. Porque era una de las cervezas favoritas de mi abuelo, que en paz descanse. Y este... Pero es muy buena cerveza, ¿no? Nada más es el valor nostálgico, ¿no? Es una excelente cerveza. Pasan generaciones y sigue siendo una gran propuesta. Y Minerva Viena, bueno... Creo que no es la mejor de las Minerva, pero este... Está riquísima. Si eres fan de las cervezas Viena, creo que Minerva te va a encantar. Bien, amigos, ese es mi veredicto final. Y en tu opinión, ¿cuál sería la vencedora y por qué? Comparte tu experiencia y tus opiniones en los comentarios de este video. Y si ya te suscribiste al canal, te agradezco muchísimo. En caso contrario, te invito a que lo consideres hacer. Y nos ayudes a hacer crecer esta comunidad de Beer Lovers como tú y como yo. Todos los días. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Como Beer Joy MX en ambas. Y te invito a que los miércoles, a través de nuestra página de Facebook, Beer Joy MX. Todos los miércoles a las 20 horas tiempo de México. Tenemos nuestra sección denominada Tertulia Cervecera. En donde estaremos abordando diferentes temas relacionados con este mundo de la cerveza. Generalmente tendremos invitados cada miércoles. Y te invitamos a que interactúes con nosotros. Si quieres enlazarte y compartir la transmisión, escríbenos antes porque a veces ya tenemos confirmados invitados. Y si no te aceptamos que interactúes en vivo con nosotros, es decir, que aparezca tu pantalla y todo. A veces no es por eso, sino porque ya tenemos agendado algún invitado. Pero externanos que es tu voluntad o es tu deseo ser el invitado especial en algún programa. Y desde luego que lo tomaremos en cuenta y accederemos a ello. Bien amigos, pues muchas gracias. Nos vemos pronto en Tertulia Cervecera. Y por lo pronto nos vemos también en el siguiente video de este canal. Les mando un fuerte abrazo. Salud. ¡Gracias!